¡Aaah! Esta noche es que no enamorarme de ti Es hipócritamente un cielo, pero no puedo Resistir, es que sea tranquilo Solo puedo sentir mi vida, y no sé si sobre mí Es que no enamorarme de ti Es hipócritamente un cielo, pero no puedo Resistir, es que sea tranquilo Pero te puedo Déjame Lejos de tu labio, si Estás tan cerca ¿Qué pasa? Mi trono es lo que siento, alma de tal Te quiero amar, un beso basta esta noche Y caminar, nadie sabrá, hay que soñar Esta noche es que no enamorarme de ti Es hipócritamente un cielo, pero no puedo Resistir, es que sea tranquilo Solo que se mi vida, y no sé si sobre mí Es que no enamorarme de ti Es que no enamorarme de ti Es hipócritamente un cielo, pero no sé si sobre mí Es que no enamorarme de ti Es hipócritamente un cielo, pero no puedo Resistir, es que sea tranquilo Solo que se mi vida, y no sé si sobre mí Es que no enamorarme de ti Es hipócritamente un cielo, pero no sé si sobre mí Es hipócritamente un cielo, pero no sé si sobre mí Es hipócritamente un cielo, pero no sé si sobre mí